Este amor apasionado Hace todo el moratazo Por volver Hoy camino a la locura Y aunque todo me tortura Se perder No sé cómo se hace tiempo Pero se dejó el momento De volver Tú tenías Mucha razón Y a tu caso Al corazón Y me muero por Revolver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaría hasta la noche Ya se perder Ya se perder Quiero volver 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 A tus brazos otra vez Boy Volver 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 Gracias.